Nosotros no nos queremos... Me voy a ir con chicos todavía, con chicos en infantería. Vaya a hablar con los policiales y me estiman a estar con mis amigos. No te queden así cada vez, ni a los chicos, respetan. Si la otra vuelta cuando nosotros... Si no tienen que ir a un chiquito de cara al piso. Ay, antes que venden ustedes a un hijo de Londres. Me tienen que ir a un chanito acá a un policial. Ajá, y no, y se van a quedar hasta que alguien los reciba, hasta que alguien... Si no, los matan, los matan, los vamos a tener que ir a los chicos. Ustedes actualmente viven en asentamientos ahí en San Juan de Dios, se llaman, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Sabes dónde van? ¿Sabes dónde es? La pasarela, la costa a Oebre. Ajá, ajá. Hay un chocantío. ¿Y ustedes hace cuánto que están ahí? Más o menos, tres años. ¿Tres años más o menos? No, 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 no. Ah, sí, ahí vamos. ¡Vamos todos los que es de hábitat! ¡Que se pude todo! ¡Vamos! ¡Vamos, está! Música Todas las que subimos, las que subimos somos 12, las que estamos encargadas de todo el barrio ahora, porque ya no soy yo sola, nos acompañan 12 chicas más. Ahora nos van a dar el lunes una preadjudicación de los módulos, para que nosotros estemos seguros de que nosotros somos de los inundados y nadie más va a ingresar ahí, nada más que nosotros. ¿Cuántas familias son? 200 familias. ¿200 familias? O sea, de los módulos que son de la inundación. Ingresan a los módulos 200 familias, pero en realidad en el barrio son 280 familias. Lo que nosotros les vinimos a solicitar tanto acá en la CCM como acá en Tierra y Hábitat, la preadjudicación de los módulos habitacionales sociales que se está haciendo en la zona sureste, para las familias que están preocupadas porque se están terminando los módulos, no tenemos todavía nada firmado ni nada sellado. Nos dijeron que el lunes vuelvamos a las 10 de la mañana para que ellos nos den la preadjudicación de dichos módulos habitacionales a cada familia del asentamiento San Juan que sufrimos la inundación del 30 de enero, como ustedes ya saben.